a usar lo menos posible del calor, sería lo más adecuado. Lo primero de todo y el producto favorito por excelencia desde hace más de dos años que lo estoy utilizando es este, es el Unique One All-in-One Hair Treatment. Son los 10 beneficios reales. Es decir, te va a reparar el pelo, te va a controlar el frizz, depende de qué champú utilices, te va a proteger del calor, te va a proteger de los rayos UVA, te va a ayudar a que lo peines más fácil. Es uno de mis productos favoritos del cabello desde hace muchísimo tiempo porque lo que haces es como un acondicionador sin aclarado que te va a proteger también del calor y te va a ayudar a hidratarlo después de la ducha. A mí me encanta, lo utilizo siempre, no puede faltar porque de hecho como me falta un día no puedo peinarme, o sea, no consigo controlar el pelo, el encrespamiento y todo, o sea, no lo consigo. Es un producto para mí excelente. De hecho probé también el otro, que creo que era de coco el blanco y sin duda me quedo con este. Es de la firma de Revlon y para mí se ha convertido en un imprescindible. Es como textura crema, ¿vale? Es como en crema pero al aplicarlo en spray pues sale como dosificado. Sin duda...